Nunca dejen de aprender, jamás tiren la toalla, no se den por vencidos por más fuertes que sean las circunstancias, porque no existe herramienta más poderosa en nuestra vida para salir adelante que la educación junto al deporte. Para mí el deporte y la educación son todo en mi vida, gracias al deporte pude estudiar becada al 100% todo mi pregrado y parte de la maestría. Pienso que el deporte y la educación te llevan a cumplir muchos sueños, muchas metas y los invito a todos para que sigan estudiando y sigan practicando el deporte para que cumplan sus sueños. Darles un mensaje muy especial diciéndoles que no se rindan, que cumplan todos sus sueños, que decían sobre ustedes mismos que se apropien, se empoderen de lo que son, de lo que quieren ser. Yo creo que cuando se hacen las cosas con amor y con determinación se puede llegar a cumplir todas las metas y los objetivos que nos proponemos. Así que los invito a todos a que este nuevo ciclo de su vida que inicia, lo inicien con todo el amor y con toda la pasión del mundo. Quiero decirles que en esta nueva etapa de sus vidas, que luchen, que no importa qué tan difícil, qué tan lejos se vea el sueño que tiene, que luchen por él, sean perseverantes, sean disciplinados. Hola a todos, soy Vanessa Córdoba, futbolista profesional y antes que nada, felicitaciones porque lo lograron. Ya van a salir del colegio, así que seguramente muchas emociones encontradas, incertidumbre, miedo, pero frescos que en lo que viene de la vida uno va a seguir sintiendo esas cosas y bueno, el camino es largo y eso es lo bacano.